Tras varios años de preparación, la Iglesia Catedral lanza la gran rifa segunda etapa para cubrir los gastos que conlleva el largo trabajo de la restauración del cielo raso y los murales del templo. Estamos en la restauración de la Iglesia Catedral, la iglesia madre de nuestra diócesis, donde está la cátedra del señor obispo. Hemos lanzado desde el año pasado la cuarta restauración. Hemos empezado con una primera etapa que lo que tiene que ver es el cambio del techo. Hemos cambiado el techo de eterniz, la cubierta que era de eterniz, ya ahora con un techo tipo teja que tiene un sánduche de esponja para poder aislar el calor y también el ruido de la lluvia. Hemos cambiado las vigas que ya están en mal estado. Hemos reforzado con serchas de hierro, nos ha permitido esto patrimonio el NPC. Entonces, mucho trabajo fuerte, grande, aseo y mantenimiento de toda la madera que todavía tiene el techo. Terminada esta primera etapa, nos emprendemos a una segunda etapa, que es la construcción del lugar del velatorio, lugar donde se colocarán las velas para poder seguir con nuestra devoción y la fe de nuestra gente. Ya no estarán las velas dentro del templo, porque usted se va a la catedral, mira hacia arriba y mira todo el hollín que se acumula de las velas. Entonces, habrá un lugar destinado. Para luego de eso, empezar ya con la parte interna, lo que es el latón del cielo raso y también los murales, la pintura de los murales. Es un trabajo fuerte y de la cual la Iglesia Catedral se ha visto la necesidad de invitarles a ustedes a ser parte de una rifa. Esta rifa tiene la finalidad de apoyarnos con todos esos trabajos que estamos realizando y los premios son fabulosos. Con el lema la Iglesia Catedral la reconstruimos todos, en la gran rifa se sortearán varios premios. El padre William Alretiaga, párroco de la parroquia El Sagrario, realizó la invitación a la ciudadanía a participar de esta rifa. Los lojanos tenemos una historia, tenemos cultura, tenemos un patrimonio y tenemos la Iglesia Catedral, que hay riqueza en pintura, en todo lo que tiene que ver en la construcción. Entonces, gracias a esto hemos podido mantenerlo, invitar a la gente a empoderarse de esta situación y más que todo colaborar con la compra de los boletos y apoyando a la restauración de la Iglesia Catedral. El valor del boleto es de 2 dólares y se los puede adquirir en los exteriores del templo y en la Secretaría Parroquial. El gran sorteo será el 23 de diciembre del 2023. Para La Minga TV, informó Mabel Curipoma.